Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal BSG Gemini. Bueno gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal. Bueno, insistí con la gente de BSG y no me mandaron nada. Se ve que soy un canal muy pequeño. Ya van a mandar por ahora. Compramos nosotros lo que pudimos en la página para poderles traer algo de contenido de esta marca y poder hacer review y unboxing. Por supuesto es una marca que ha venido al país y que está acá. Y que bueno, tenemos que tratar de hacerles el unboxing y todo para que nada, para que ustedes tengan el contenido. Así que gente, voy a hacer el review de esto. Voy a traer la cámara, lo vamos a hacer. Y vamos a ver qué onda los audiculares Gemini. También van a ver dos productos más que seguramente voy a traer de BSG. Solventado por suma conmutación hasta que, bueno, inviertan en nosotros. Así que gente, traigo la cámara y arrancamos. Vamos. BSG Gemini. Una preciosura. De auricular se ve muy bonito. Espero que no nos defraude. Gente, lo vamos a sacar de acá. Esto es una subcaja. Les muestro. Miren, ¿eh? Miren qué bonito. Bueno, ahí tenemos esta que se va con alguna de las características. Por su pollo. Vamos a sacar eso de que dice por ahí. Y vamos a abrirlo por acá al Gemini. Y seguimos. Bueno, lo vamos a sacar por acá. Y listo. Gente, la verdad que está buenísimo el packaging. Estamos vacío. Nada por acá. Nada por allá. Diría un mago. Gente, manualcito en cartón. Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Las presentaciones y unas calcos por ahí. De BSG lo teníamos a la caja y sacamos todos los que nos trae. Que está buenísimo. Bueno, gente. Listo. No viene más nada. Y nos vino el splitter en una bolsita. Qué tulki, ¿eh? Esto es esmero. Miren qué preciosidad por ahí. Las fichas, no sé si eran chapadas en oro. Miren qué belleza. ¿Ven? Perfecto. Bueno, esto es todo muy lindo. Saco el splitter que no lo vamos a necesitar. Que es para conectar, obviamente, en PC. Porque viene derecho como para notebook y o celulares con el TRRS. Y el USB que tienen por acá es para la iluminación. Así que les voy a mostrar y les voy a contar del cable. Y me lo llevo para aprender que es lo primero que queremos ver. Cable gomoso por ahí. Les conté de las fichas y acá les cuento de la llave. Tenemos para mutear nuestro mic. Volumen por ahí. Y este botoncito debe ser para apagar las luces. Pero ya, ya, ya lo comprobamos. Vamos. Ah, miren qué belleza. Vamos a descubrir una de las copas. Ahí estamos, gente. Material hiper, hiper brilloso. Vemos las cámaras de ahí. Y la iluminación no es tan fuerte, pero sí muy fina y elegante. Porque, ojo que acá hay muy buena iluminación también. Tengan en cuenta eso. Vamos a ver si podemos apagar la iluminación. Sí, señores. Desde la llave no les gusta. Lo apagan. Incluso se apaga el del mic. La punta por ahí. Precioso. A ver si se apaga el mic cuando dejamos de andarlo. No. No, no, no. O eso hubiese sido un lindo indicador de que el micrófono está apagado. Pero no. No, no se apaga. Gente, miren qué belleza. Si bien se marca, lo repasan con cualquier boludez. Y listo. Tenemos audicular por acá. Y les cuento. Rango de frecuencia del altavoz de 20 Hz a 20 kHz. Una impedancia de 16 ohms. Un rango de frecuencia del micrófono de 16 ohms también. Diámetros de los altavoces de estas bellezas son de 50 milímetros. No se los giro mucho porque acá no tenemos mucho movimiento. En realidad es nulo el movimiento. Así que nada. Sensibilidad 45 decibeles. Este viene, es la versión black pero con RGB. Pero viene uno en LED violeta. Viene una versión white con LED violeta. Muy bonito. Lo vi en la página. Increíble. Ustedes ahora que lo estoy editando o en ese momento estarán viendo la imagen que les dejé. Sensibilidad del micrófono 45 decibeles. Material de construcción de esto ABS y metal. Es todo un plástico pero tiene ese acabado UV muy bonito. Muy, muy bonito. La diadema que acá tiene plástico es solo un revestimiento. Adentro hay un marco de acero. Y acá no lo tiene el revestimiento. Sí, es directamente el tal marco de acero. Sí, en la primera parte. Autoajustable por supuesto. Muy acolchonadita también y de linda calidad. También las almohadillas son bastante rígidas. Así que va a estar muy bueno porque se van a acomodar perfectamente a nuestro matirulo. Se van a gastar perfectamente ahí. Guardacable muy flexible, muy copado y en micrófono también, gente. El material de la almohadilla es pu y esponja, nos dice la gente de BCG. Bueno, como les dije, la conectividad es para TRS. Ustedes saben a qué pueden conectarlo todo. Potencia de alimentación 20 miliwatts. Control de volumen incluido. Como se los mostré hoy, lo tengo acostado el cable. Ahí estamos, el control de volumen. Muy bonito. Lo pueden subir con una ruedita por ahí. Está bastante corto, así que les va a quedar un poquito pasando el pecho por acá. Les va a quedar bastante bueno. Bueno, gente, como les conté de hoy del cable. Es un cable de PVC de 2.1 metros, que eso no se lo había dicho. Obviamente es estéreo, dado que tiene fichas y no tiene ninguna plaquita de sonido. No se puede conectar, no podemos conectarlo a ningún software, porque no posee y no es, por supuesto, 7.1. Esto es estéreo. Garantía de este hermoso producto un año y un peso tiene de 410 gramos. Es bastante liviano. El tamaño del micrófono es de 4 milímetros y es omnidireccional. Gente, nos dice BCG, que es plataformas PC para móviles también y consolas. No sé qué será lo que es con las consolas, pero tiene eso. Así que debe ser algo que no sé. Se fabricará solo en China. Bueno, pero lo que nos importa a nosotros es la PC y viene para PC. Gente, vamos a conectarlo a ver qué tal suena esto y les voy a contar un poco cómo lo vi. Bueno, gente, les cuento qué sentí yo. Bueno, vamos a empezar por acá. A mí me parece que le faltaría un poquito de movimiento por algunos lados. Encaja perfecto, sí. Pero lo siento que me hacen más fuerza. ¿Ven? De acá abajo que de arriba. Y se nota. Estoy sintiendo la fuerza más de abajo, más de ahí, que completa. Se nota que me hace fuerza más de abajo, que completa. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les digo? Después, la presión está buena y son cómodas. Obviamente, son circunvaural. Me entra perfecto la oreja sin ningún problema. Me ajusta muy bien ahí y no se mueve para nada. Esa parte está buenísima. Es muy cómoda. Sí siento un poquito de presión. Obviamente, siempre que por ahí nosotros venimos de algún audicular, notamos las diferencias con otro. El micrófono está buenísimo. Es completamente largo. Miren dónde lo pueden poner. Si quieren que se escuche bien. Ahora lo vamos a probar. Pero ven la curva que le pueden dar. Bueno, perfecto. Y obviamente lo pueden mutear. Lo pueden sacar de escena y lo pueden pegar donde ustedes quieran. Si tienen miedo de llevárselo por arriba. Así que, linda comodidad. El RGB cumple su función por ahí. Está bastante cómodo. Ya les digo, siento la presión de abajo. No tiene mucho movimiento. Así que nada. Mic, espectacular. Eso sí. Y la llave nos queda acá. Baja todo el pecho. Nos queda bien. A veces a algunos les gusta que esté acá. A algunos estén más abajo. Yo tengo el Zeus. Y lo tiene bien largo. Bueno, también puede quedar apoyadita prácticamente ahí. Suena muy muy fuerte. Es muy fuerte. En serio, suena muy bien. Muy fuerte y todo. Sin ser el sonido puro todo. Pero bueno, por el precio que tiene este auricular, suena muy muy bien. En ese sentido, se los voy a recomendar un montón. Vamos a hacer una prueba. Vamos a grabar el micrófono para que vean ustedes cómo suena. Y si la verdad que el micrófono está a la altura. Tenemos un productazo por todos lados. Es lindo. Buen acabado. Es cómodo. Se agarra bien por todos lados. Suena bien. Y vamos a ver este. Vamos. Gente, micrófono conectado. Me están escuchando por el HyperX para que tengan un parámetro de cómo va a sonar este. Ahora está apagado. Me están escuchando por el HyperX. Así que vamos a prender este. Ahí lo tenemos prendido. Ah, yo esperaba la luz acá y no. No tengo conectado el USB y además no tiene nada que ver. Ahí están los dos. Vamos a apagar el HyperX. Y ahí me están escuchando por el VSG. Lo vamos a poner bien pegadito. Cómo me gustaría a mí. Ahí con esa curvita. Y bien adelante nuestro para que el sonido salga ahí. Bueno, prueba de sonido del VSG. Ahí lo tenemos. Lo alejamos un poquito del VSG. Ahí estamos probando el micrófono. Bueno, gente. Vieron que cuando nos alejamos un poquitín. Un poquitín el micrófono. Actuó mejor. Se ve que está bien amplificado. Y por ahí no es tan necesario tenerlo tan pegado. Con un poquitín así. No quemó el sonido. Y sale mucho. Mucho muy bien. Voy a decir. Gente. Si me preguntan. Si lo recomiendo. Muy lindo. Muy lindo audicular. El micrófono. Flexible. Increíble. Muy fachero. Buen acabado USB. Buenos componentes. Lindo el... Lindo el... ¿Cómo se llama? El RGB. Muy lindo. Así que sí. Me parece que es un productazo. Muy bueno. Este sin ser de los más cómodos. Pero bueno. Con este pequeño estructura. Que tiene esta forma. No es de los más cómodos. Pero sí. Es un muy lindo producto de la marca de VSG. No es de los más cómodos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiktok, lo que quieran, en Instagram, subenlo, vean lo que es, hago contenido diario, todo, 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 buenísimo, lo pueden ver muy seguido, ahí subo fotos, buenísimo, vayan, suscríbanse que me viene bien. También en el enlace del muro de este canal, encuentran un enlace a Paypal.me, si quieren donarle, si les sirvió el contenido o algo, lo invertimos en luces, audio, micrófono, contenido, hasta que las marcas nos manden, necesitamos solventarnos o no. Gente, muchas gracias por todo, nos vemos en próximos videos. Chau. Yuuu.